Sinceramente, desearía que jamás tuviesen que hacer uso de la información que vamos a compartir en este vídeo, porque les voy a hablar de qué se alimenta un tumor canceroso y cómo podemos hacer nosotros desde la alimentación para que no curar el cáncer, porque con la alimentación no se cura el cáncer, pero sí hacer que la progresión del mismo no sea tan aguda, no sea tan rápida y que, por lo tanto, demos tiempo a que otros fármacos que de verdad son los indicados para curar un cáncer actúen con eficacia. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo se lo cuento. Miren, a la pregunta de qué se alimenta un tumor canceroso, les tengo que decir que las células cancerosas son células muy anárquicas, que han desobedecido las órdenes que les daba nuestro organismo a la hora de multiplicarse y, por lo tanto, se multiplican de forma muy anárquica, sin control. Estas células se saben desde el año 1931, por el premio Nobel Otto Warburg, que son células que consumen hasta tres o cuatro veces más de glucosa que el resto de células normales. Estas células tienen un metabolismo muy anaeróbico, muy goloso, que diría que él, y la glucosa la absorben, bueno, vamos, en cantidades brutales, generando al mismo tiempo elevadas cantidades de ácido láctico. Nos acidifican, perdón, nuestro organismo, lo cual, encima, favorece todavía más el crecimiento de los tumores. Y, seguramente, todos ustedes habrán observado, porque es algo muy típico, que una persona, cuando está en una fase ya muy terminal de un cáncer, pues son personas que se les ve que han perdido mucho peso, mucha masa muscular, etcétera. ¿Por qué? Porque estas células, al crecer, al diseminarse y demás, cada vez comen más azúcar, comen más azúcar y dejan al resto del organismo, al resto de nuestras células, sin alimento. Esto, como les digo, se conoce desde el año 1931, esto no es ninguna novedad, de la misma manera que les puedo decir que, en parte, como coadyuvante al tratamiento de los cánceres, se suele recomendar una dieta baja en glucosa. Esto lo hacemos tanto en personas como en animales. Lo primero, a mí, cuando me llega un animal con un problema de, con una tumoración, pues intentamos disminuir, más aún si cabe, la cantidad de glucosa, de hidratos de carbono, que come el paciente. Dicho eso, en ocasiones, y quizás no todos los médicos, pero yo sí que tengo observado que a veces se comete, por parte de médicos, este error, se recomienda dar a los pacientes con una tumoración o con un cáncer un edulcorante. Y esto está bien, esto nadie dice lo contrario, pero, y esto es lo que, digamos, es el aporte diferencial que va a tener este vídeo, no todos los edulcorantes van a ser igual de efectivos a la hora de ser una ayuda, porque esto, ya digo, no va a curar en ningún caso el cáncer, una ayuda para que, de verdad, esos niveles de glucosa sean más bajos en nuestro organismo. Así, por ejemplo, los edulcorantes a base de sucralosa no sirven, no sirven. La sucralosa no es más que azúcar clorada, con lo cual no estamos haciendo nada, no estamos consiguiendo reducir en nuestra sangre los niveles de glucosa que harán que el cáncer tenga más facilidad de progresar. La sacarina, la sacarina no engorda, pero al mismo tiempo es un edulcorante que ya está prohibido en muchos países porque también tiene cierto efecto carcinogénico, con lo cual estaríamos haciendo, pues, lo que se dice, un chorro con unas castañas. No se puede dar, no sería lo más recomendable dar este edulcorante en una persona que tiene diagnosticado un cáncer. Otro edulcorante también para nada recomendado, y este posiblemente sea el peor de los anteriores que he comentado, es el aspartamo. El aspartamo tiene muchos efectos secundarios. Se ha visto, por ejemplo, que genera alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones en nuestro hígado, y que podía estar implicado también en ciertas enfermedades como la fibromialgia, la diabetes, el Alzheimer, ciertos tipos de cáncer como los linfomas, con lo cual tampoco es un edulcorante recomendable. Y además, estos tres edulcorantes he comentado, aunque parezca mentira, y es algo que hemos comentado en otros vídeos, pues sí, quizás no aporten un nivel excesivo de calorías, pero tienen otras formas de hacer que engordemos, básicamente. Llegados a este punto, pues, dices, oye, ¿y qué edulcorante nos dices que se puede tomar? Pues el más adecuado, el más indicado, es la stevia. La stevia no es más que un edulcorante natural extraído de una planta originaria del Paraguay. Es decir, esto no es ni artificial, ni es un producto de síntesis, aunque, pues, oye, en su proceso de fabricación, evidentemente, de que está en la planta a que se comercializa, sí que sufre una transformación industrial. Pero, ya digo, es un edulcorante completamente natural, 300 veces más edulcorante que el propio azúcar. Es decir, una persona, te acostumbras enseguida a tomar stevia, evidentemente, en pequeñas cantidades, porque si no, el alimento o la bebida que te vayas a tomar, pues va a estar ultra, ultra dulce. Y, ya digo, es una sustancia que nos permite suplementar, para aquellos que nos gustan las cosas dulces, el sabor dulce del azúcar, sin los efectos secundarios que puedan tener el resto de edulcorantes. Además, por su origen natural, este edulcorante no es una gran fuente, pero no deja de ser también una fuente interesante tanto de vitamina C como de hierro, de manganeso y de cobalto. Y, especialmente, la vitamina C, que, lógicamente, no tiene barbaridades de vitamina C, pero tiene vitamina C. Y, como tomas stevia de forma continua con un montón de alimentos, pues, ya digo, esta vitamina C es un antioxidante natural. Y, en cualquier persona que tenga una patología cancerosa, siempre, siempre es interesante un aporte extra de esta vitamina. Vuelvo a decir, ni la stevia ni la vitamina C curan el cáncer. No estamos diciendo esto. Simplemente, este vídeo tiene como finalidad el dar un consejo que creemos que es fundamental para cualquier persona con cáncer. ¿De acuerdo? Pues, nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao. Chao.